Hola a todos, yo soy Consuelo, yo soy Esperanza y antes que nada queremos deciros que estos son unos tips que os vamos a dar que nos han servido a lo largo de nuestra trayectoria en una startup. También queríamos saber qué inquietudes tenéis porque estáis aquí con las charlas tan chulas que hay ahora mismo porque habéis venido. Muchas gracias primero por venir un sábado hasta ahora, pensábamos que no iba a venir nadie a ver, la verdad. Y así que nada, nos podéis interrumpir cuando queráis, va a ser algo muy cortito, muy sencillo y nos gustaría eso, conoceros también un poco a vosotros y sabéis qué bagaje tenéis, si queréis montar una startup. Entendemos que sí, o ya trabajáis en una startup, o tenéis proyectos personales, o tenéis algunas ideas que en algún momento queréis llevar a cabo. También añadiendo un poco, nos gustaría, estamos aquí un poco también para aprender, porque una charla soft en un ambiente tan técnico siempre nos cuesta un poco más, sobre todo a nosotras que venimos de Recursos Humanos y normalmente a las de Recursos Humanos se nos tiene como a las malvadas que lo único que hacen es gestión de personal y más allá de la gestión, pues nos gustaría eso, que confiaseis un poquito más en nosotras y queremos aprender de vosotros, cuáles son vuestras inquietudes y qué buscáis con esta charla. Si ahora mismo queréis levantar la mano y queréis decirnos lo que sea, pues de dónde venís, qué os gustaría sacar con esta charla. ¿Alguien se atreve a decirnos para darnos un poquito una orientación más o menos? ¿Tenéis personal de Recursos Humanos o le llevas todo tú el tema de contratación, de entrevista? ¿Tenéis estado inicial todavía las startups? ¿Tenéis que nos ayudan con la capacitación de entrevista? ¿Externa? Vale, vale. Pues entonces creo que te vamos a intentar ayudar un poquito. Por lo menos un poquito, ¿vale? Así que bueno, ella es Consuelo, yo soy Esperanza y empezamos. Perdonadme la voz, pero somos de Sevilla y Madrid ha podido conmigo. Este frío me ha matado y estoy malísima, la verdad. Como podéis ver y sabréis ya, en una startup está todo por hacer, o sea, absolutamente todo. Yo cuando llegué a Open Webinar, que es la startup en la que trabajo, éramos 10 personas, no había nadie absolutamente de Recursos Humanos y mis jefes, los socios fundadores, son técnicos, que le pasa como al compañero, son personas que habían creado nuestro producto, nuestro producto es estupendo, pero no tenían conocimiento de selección, ni de Recursos Humanos, ni de nada. Entonces, este dato es bastante interesante porque la mayoría de las startups, 9 de cada 10 startups, fracasan en los primeros 3 años. La razón por la que suelen fracasar es normalmente porque no hay establecida un concepto de cultura y de valores. Lo primero que tenemos que hacer, y yo no sé exactamente si tu empresa ha establecido esa clase de sistema, pero lo primero que hay que hacer a la hora de crear equipo, de crear la gente que nos va a acompañar en nuestra startup, es crear la cultura. ¿Qué entendemos por cultura? La cultura es el sentir de nuestra empresa, es decir, a dónde nos queremos dirigir y qué queremos conseguir con nuestro producto. Dentro de la cultura están los valores. Los valores nos van a ayudar a la toma de decisiones posteriores que nos vamos a tener que encontrar. Os voy a hablar un poco de los valores de nuestra empresa, de Open Webinar. Bueno, nosotros tenemos tres valores fundamentales, que son Karma, Kaizen y Kernel. Esos tres valores nos han ayudado a la toma de decisiones posteriores y eso es la base de todas las contrataciones que hacemos. Es decir, nosotros intentamos detectar cuando hacemos entrevistas que las personas que se incorporan con nosotros tengan en su ADN esos valores. Así nos aseguramos del encaje, aunque nunca es perfecto, pero nos aseguramos del encaje a largo plazo de esas personas. En este momento tengo un montón de anotaciones y no me quiero dejar nada. También una cosa que quería anotar, no sé si conocéis el concepto de Inbound Recruiting. El Inbound Recruiting es un concepto novedoso de reclutamiento que nosotros también implementamos en Open Webinars que consiste en atraer el talento mediante la imagen y la marca de empresa. Si nosotros tenemos una cultura chula, si nosotros tenemos unos valores que motiven, vamos a atraer a las personas que se sientan identificadas con ellos. Entonces es muy interesante porque ya conocemos cómo es el sector, vosotros mejor que nosotras, no hay paro. Y es difícil encontrar talento, que quiera también venir a nuestra empresa y quedarse, porque lo importante es que la gente se quede con nosotros. Lo que nos interesa no es captar talento en una empresa, sino que nos interesa que esa gente se comprometa con nuestro proyecto, nos ayude a llevarlo a cabo y se quede bastante tiempo con nosotros. Una persona que se queda en una empresa tres meses, no le da tiempo a hacer una aportación real. Entonces, si nosotros tenemos una cultura que nos representa, que se identifica fácilmente desde fuera, que otras empresas lo ven, clientes que van a trabajar con nosotros ven que tenemos unos valores establecidos, pues nos llegan candidatos y nos llegan también más clientes. ¿Tenéis los valores establecidos en la empresa o en la cultura más o menos...? Es importante escribirlo. Es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, ahora Esperanza os va a hablar más adelante de eso, pero nosotros tenemos un libro blanco. En ese libro blanco que hemos creado nosotras aparece toda la cultura empresarial. No normas, pero sí la forma de comportarnos en ellas, nuestros valores, aparece absolutamente todo. Las personas que se incorporan nuevas a nuestra empresa, les queda claro desde el principio cómo somos, qué esperan de nosotros. Es importante tenerlo por escrito, porque si no, puede que... Sí, es un libro vivo. Nosotros lo tenemos, todos los empleados de Open Webinar tienen acceso. Ahora ella te va a contar... Y os vamos a dar un ejemplo de... Bueno, nosotros tenemos el nuestro, pero hay un ejemplo muy chulo que sirve de referente para muchas startups. Y ahora os voy a dar el nombre. No sé si conocéis Kaleidos, pero ellos lo tienen publicado. Nosotros... Puedes buscarlo mientras... Sí, nosotros no lo tenemos publicado, tenemos acceso a todas las personas. Es muy chulo. Los empleados de Open Webinars a recursos humanos nos hacen sugerencias con el tiempo. En plan, pues mira, pienso que reciclaje. Por ejemplo, que en la oficina tenemos paquetes y paquetes de Amazon. Pues hemos creado una lista de compañeros que una vez en semana van reciclando. Son ideas propias de los propios compañeros y lo vamos incluyendo. Dale para adelante, espera. Pues mira, como hemos hablado ya, es probable que las startups tiendan a fracasar. Ese porcentaje de error existe. Después otras funcionan genial. Nosotros ahí estamos sobreviviendo, llevamos ya bastantes años. Entonces, lo que quiere una startup, ¿qué quiere conseguir una startup? Pues al fin y al cabo es sobrevivir. Sobrevivir en un mercado en el que hay mucha, mucha gente buena y mucha gente con muchas ideas. Si vosotros vais a formar vuestra startup, el foco es ese. Manteneros. Al principio quizás tendréis pérdidas, como hablaba yo ya con el compañero. Pero eso, continuar y ir avanzando. Aquí os hablo del metodoní. ¿Qué es el metodoní? El metodoní básicamente me lo he inventado yo. Sabéis, no lo he sacado de ningún sitio. Pero creo que es interesante ya que mi misión en realidad con esta charla es que si vosotros queréis montar vuestra startup y no tenéis conocimiento de recursos humanos, no tenéis conocimiento de selección y al principio, pues el problema básico de una startup es que no hay dinero, no tenéis dinero para contratar a alguien de recursos humanos. Entonces, vamos a daros pequeñas claves que os puedan servir para ese estado inicial en el que tenéis que aumentar la plantilla. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es determinar las necesidades, sobre todo las necesidades de contratación. Es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Yo creo que es de lógica que las primeras personas que tienen que entrar a una empresa son las que dan sustento a nuestro producto. O sea, el producto de nuestra empresa es lo que nos da de comer. Entonces, es importante que las personas que se vayan a encargar de ese producto sean las primeras que entren en la empresa. Y en ese estado, pues probablemente los propios fundadores técnicos son los que tengan que ponerse a ello. Una vez que tenemos establecidas las necesidades, dame un segundo porque no creo que se me olvide nada. Una vez que tenemos establecidas las necesidades, tenemos que ver qué presupuesto, como aparece ahí, es el que tenemos para esas contrataciones. Este punto es muy importante y yo, después, al final de mi charla, os doy unos errores que hemos cometido, porque nos ha pasado de todo, evidentemente, en todo este tiempo, para que nos pase nada a vosotros. Pero establecer el presupuesto que tenemos para esas contrataciones es muy importante. ¿Vale? Establecer, por ejemplo, es muy importante el equipo de ventas. Una vez que estamos empezando nuestra startup, tenemos la gente que genera nuestro producto, pero también tenemos las personas que tienen que comercializarlo. Evidentemente, eso se tiene que vender. Pues esos son los primeros perfiles que tienen que entrar a nuestra empresa. Y son difíciles de encontrar. Después, evidentemente, esto es muy importante. Yo soy muy pesada con esto, pero es que, ya os digo, la opinión que doy y lo que vamos a contaros aquí, está basado en ensayo-error. Está basado en cosas que nos han pasado y es todo real. El encaje en valores es fundamental. Las primeras personas que entran en vuestra empresa son las personas que os van a ayudar a remar vuestro proyecto para adelante. Son las personas que os van a acompañar y van a trabajar codo con codo con vosotros. Eso es muy importante. No tienen que ser personas elegidas rápidamente. Entonces, el encaje con vuestros valores de vuestra empresa, con vuestros principios que habéis establecido desde el inicio, son muy importantes. Aquí os hablo de la entrevista. Os pongo TNT porque las divido en dos. Tenemos las entrevistas técnicas y las entrevistas no técnicas. Las entrevistas técnicas. Evidentemente, si vuestro producto es un software, es muy importante las entrevistas técnicas. Eso, vosotros la mayoría seréis informáticos, lo podéis hacer vosotros. No necesitáis a nadie externo que os lo haga. Pero yo voy ahí a las entrevistas no técnicas. Las entrevistas no técnicas son las entrevistas por competencia. Son las entrevistas que van a determinar que esas personas que técnicamente sean fantásticas, encajen también con el día a día de nuestra empresa, con el sentir de nuestra empresa. ¿Qué es lo más importante en una entrevista no técnica o por competencia? La objetividad. La objetividad. Después os hablo un poco de errores también que nos han ocurrido al respecto, pero la objetividad es la clave. Hay una tendencia que se tiene un poco, nos ha pasado, hemos conocido personas que nos han contado historias parecidas, que es la intuición. Porque en recursos humanos y en selección existe la llamada intuición. Es decir, ¿por qué has contratado a esa persona? No, es que me ha caído bien. Eso no puede ser así. Es que eso no puede ser así, porque en algún momento eso va a dar error. Que puedes acertar una vez y decir, mira, esta persona me ha caído bien, técnicamente es perfecta y me ha funcionado. Pero eso es un seo a evitar. Las entrevistas tienen que ser objetivas. ¿Cómo generamos objetividad en una entrevista que de por sí vamos a averiguar características que suelen ser subjetivas? No sé si conocéis el concepto de deshabilidad social, que se da mucho en psicología. Es la tendencia a mostrarnos ante la gente como buenos, perfectos, es decir, a caer bien. Si tú le preguntas a alguien, por ejemplo, imaginaos que necesitamos para un puesto una persona empática. ¿Cómo averiguo que alguien es empático? Complicado de averiguar y más de cara a cara en una entrevista que tiene un tiempo, que no conocemos a esa persona. Si nosotros nos sentamos delante de alguien, o de alguno de vosotros, yo me siento delante y os digo, ¿eres empático? Y yo soy una entrevistadora, ¿te interesa el puesto? Tú me decís, sí, 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 yo soy fantástica. Yo soy, vamos, yo salvo gatitos, yo adopto perritos. Es cierto, lo mismo están mintiendo, evidentemente. Nosotros, Esperanza ya también os hablará un poco de eso, las errores en contratación dan lugar a pérdidas económicas. Y más en unos estados en los que necesitamos gente rápida, que nos saque adelante nuestra empresa y que tampoco es que tengamos mucho margen económico. Entonces, tenemos que intentar acertar. Entonces, tenemos que evitar la subjetividad. Formas en las que yo intento evitar la subjetividad. Intento que las personas en las entrevistas me pongan ejemplos. En vez de preguntar, ¿eres empático o no? Digo, ponme un ejemplo de tu día a día en el que ya has utilizado la empatía. Ponme ejemplos en tus trabajos, en la gestión de equipos que hayas tenido, en la que hayas sido empático, en la que te haya resultado útil. Lo haces pensar. También te puede mentir, evidentemente. En unas entrevistas siempre hay un sesgo. Pero por lo menos te intenta buscar una respuesta más objetiva. Y otra cosa interesante, que muchas veces con el día a día de las entrevistas no se suele hacer, es establecer mediciones. Una vez tuve un jefe, que es el que me lo inculcó, que está obsesionado también con la objetividad en las entrevistas. Entonces, cuando tú ves a mucha gente durante todo el día, se te olvidan matices de esas personas. A los tres días de ver 20 personas, recuerdas a esa persona, pero dices, yo no me acuerdo exactamente si me dijo tal o cual, o no me acuerdo qué respuesta exacta me dio a tal cosa. Lo suyo es establecer las competencias que necesitamos para ese puesto. Y una vez que las tengamos establecidas, yo utilizo un Excel. ¿Por qué utilizo un Excel? Porque los CRM de recursos humanos son muy caros. Y nosotros no nos podemos permitir ahora mismo en mi empresa un CRM. Entonces, pues, tiramos de Excel y nos buscamos las mañas para intentar establecer base de datos y ser objetivas con las herramientas que tenemos. Entonces, yo cuando tengo que ver a muchas personas y tengo que hacer entrevistas por competencia, eso lo podéis hacer vosotros si alguna vez os enfrentáis a entrevistas, es establecer un Excel con todas las personas que vamos viendo. Escribir las impresiones, porque se te van a olvidar. Y es cierto, yo os lo digo que yo me dedico a esto. Se te olvida. Y luego, establecer las preguntas que consideramos necesarias que queremos hacer y escalarlas. Es decir, establecer qué respuestas son las idóneas que nosotros buscamos y establecerle puntuaciones. ¿Qué pasa? Que cuando hemos visto a nuestros 25 candidatos, tenemos de un visual las personas que más nos encajarían. Tenemos números. Es numérico. Dentro de la subjetividad que hay en todo lo que es la selección, tenemos un número que nos lo indica. Eso es importante. Porque ya os digo, son conceptos que se os van a ir olvidando. Y por último, mi aportación, os quería contar errores que hemos cometido para que no os pase a vosotros. ¿Vale? El primer error que hemos cometido es no incluir al equipo. Este es un error muy común que se da en selección en la que parten el bacalao, el CEO de la empresa y la persona de recursos humanos y le plantan al equipo a una persona totalmente desconocida un lunes y le dicen, mira, este es el nuevo compañero de tal. Los demás ni lo conocen, no saben ni de dónde han salido. Esa persona también se siente extraña. Yo no sé si os ha pasado alguna vez esta mala práctica, pero de repente te ves en un equipo en el que no conoces a nadie. ¿Cómo se evita esto? Yo he conseguido, también es cierto que nosotros somos una empresa pequeña, pero he conseguido convertir a mis compañeros de otros departamentos, tenemos departamentos de audiovisuales porque nosotros grabamos vídeos de marketing, de venta, en verdad de los reclutadores. Yo he formado a mis compañeros que no son del ámbito de la selección en reclutamiento y me acompañan en cada entrevista, tanto los coordinadores como muchas veces el resto del equipo. Les he dado nociones, me acompañan en las entrevistas, revisan currículum conmigo. Esto es súper importante, aparte de que a ellos les gusta, la verdad es que les gusta colaborar en lo que es el crecimiento de la empresa. A mí me gusta tener varias opiniones, a mí no me gusta que todo recaiga sobre mi opinión, porque estas personas al fin y al cabo son las que van a trabajar codo con codo con estas personas que se van a incorporar y esto nos evita muchos problemas. ¿Problema que nos evita? Pues que esa persona no encaje. Así detectamos el encaje desde el minuto uno. Los equipos pequeños dentro de las empresas tienen también su propio ecosistema. Dentro de los valores globales de la empresa y de la cultura, los equipos pequeños de la empresa tienen sus quehaceres diarios, tienen su forma de comportarse, les gusta, no sé, tomarse un cafelito a esa hora. Cuando mis compañeros me acompañan, eligen también conmigo qué personas quieren trabajar con la que quieren trabajar. Así me aseguro dentro de que es imposible determinar que no vaya a haber rotación y nosotros tenemos en la empresa bastante poca, pero no me voy a beber agua porque resfriamos y se mataron. Nos aseguramos al menos que esa persona tenga cierto encaje y a largo plazo es importante. Esa persona va a sentir que el equipo lo representa y el equipo va a sentir pues que tienen a alguien que les va a echar una mano. Después, la referencia. La referencia es un concepto un poco controvertido porque hay gente que dice no, no, quiero pedir referencia de una persona. Sí quiero. Y luego también hemos luchado con la ley de protección de datos que también está ahí, existe. Yo soy amiga de pedir referencia. Pero ¿cómo? ¿Cómo se pide la referencia? Evidentemente hay que tener cuidado de no llamar a las personas equivocadas por nuestra cuenta, le podemos buscar un problema a esa persona que se quiere incorporar a nuestra empresa y la ley de protección de datos de muchas empresas les impide darnos información, lógico, también lo entiendo, a mí me vendría muy bien esa información, pero entiendo que no la quieran dar, de antiguos empleados que han tenido. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos de forma que cuando tenemos entrevista final con una persona, les decimos, por favor, si eres tan amable, si quieres, ¿nos puedes dar el contacto de algún antiguo empleador tuyo con el que podamos hablar? Esto sí que es cierto que tiene un sejo, es decir, tú me puedes dar el número de un antiguo empleador tuyo que es súper colega tuyo. Cuéntame. Si no, en respecto a la referencia ¿es verdad que te permite dar bien? Yo creo que el plazo de hablar antes de la entrevista, muchas veces. Pero ¿quieres tiempo? Porque si tú lo haces... Cuéntame. Yo digo que en un caso de persona cuando hay un proceso de selección no serían cosas raras en el currículo de la persona de trabajar tres meses, de hacer cosas un poco así difíciles. Se bajaron referencias para corroborar... Esa idea inicial que tú tenías. No ocurrió eso. Vale. Entonces, cuando tienes la referencia luego preguntas a un candidato que preguntan sobre eso ¿puedes corroborar si la referencia... Es real, ¿no? No lo he dicho ahí que es un candidato porque los candidatos están diciendo que vinculen y así... Claro, pero también hay que tener cuidado con eso porque si tú le preguntas primero a un empleador anterior y te da una referencia que... porque no son muy positivas, tú vas a ir con ciertos prejuicios. Entonces, tú vas a estar entrevistándole con ciertos prejuicios y aunque te conteste y te diga y te resuelva todas las dudas, tú te vas a quedar quizá con la primera impresión que te dio... Claro, bueno, hay que tener en cuenta que esa la gente que se pidió era la colega, digamos, era la conocida o... Vale, vale. Bueno, pues al final también quedamos el pedi-comité. Nosotros pedimos muchas referencias. Te lo digo, nosotros somos de pedir referencias, como dices tú, de llamar a conocidos, miramos las empresas en las que han estado las personas que se incorporan con nosotros y miramos si conocemos gente dentro de esa empresa también. Es muy importante, sobre todo porque las personas que se incorporan en nuestra empresa van a tener un impacto global en todo el mundo y en todo el mundo que trabaja en esa empresa. Entonces, que no encaje, ¿qué puedo hacer que no encaje? Pues que nos veamos en situaciones como tener que despedir a alguien y os digo que no es nada agradable. Aunque parezca que los de recursos humanos somos el demonio, yo sinceramente no quiero pasar por esa clase de situaciones. Prefiero buscarme las mañas para evitarlas lo máximo posible. O sea, no quiero verme en esa clase. También tenemos que tener cuidado porque al final podemos caer en el stalkeo. Una cosa es pedir referencia y ver un poquito cómo se mueve, pero también se puede dar el caso de te meter en redes sociales, ver cómo se comporta la persona en su vida privada y aquí hay mucha opinión dividida y lo entiendo, pero tenemos que tener cuidado porque eso también puede causar prejuicio. Son sesgos, al fin del cabo. Esto que os estoy contando yo no es una matemática pura, os estoy contando pequeños tips que podéis también aplicaros en el orden que vosotros consideréis. Yo normalmente lo suelo hacer casi al final, cuando una persona ya me estoy planteando verdaderamente que se una a nuestro equipo. Yo le pido, por favor, dame un contacto de alguna persona que yo pueda llamar. Esto tiene su sesgo, evidentemente, como os he dicho, que me puede dar el contacto de una persona que vaya a hablar maravilla de él, pero al fin del cabo lo conozco, lo conozco en un entorno laboral. La gente también se suele mojar poco. O sea, se suele mojar por algún amigo, pero suele contar la verdad y te haces también una idea del entorno en el que has trabajado, si tenías buen clima laboral, es interesante, es una forma más de conocer a la persona. Cuéntanos. Una cosa que ha estado de esta, ¿qué vas a encontrar conozco en el estalqueo? ¿Competar? Yo no iba a entrar ahí, pero si quieres me mojo un poquito. A mí, sinceramente, nos están grabando. Es que me da igual lo que tú hagas en tu vida privada. No, pero es que me da igual lo que tú hagas en tu vida privada. No, a mí, sinceramente, también. Dentro de que... con la gente con la gente que te hagan para los trabajos de código, en plan, me da todo miedo a lo que se haces en la empresa X. Entonces, si tú ves ese estalqueo, que por ejemplo mira eso, tiene relación muy orientada a la hora y a lo mejor lo que se desarrolla. Y después, el tipo de estalqueo de que no me da diferencia y para eso una niña muy fina, ¿qué pasa? Me va a tener una mala publicidad desde el día 1. Entiendo. Sí, sí, por eso te digo que yo creo que esto es más decisión... Claro, pero es que al final podemos caer en eso. Tú coges y dices bueno, voy a ver sus redes sociales. Pero José Manuel, a ver, te digo, yo por mi opinión, yo te estoy diciendo que yo lo voy a aplicar al final. Yo lo que voy a hacer con la referencia es corroborar si mi impresión es real o no. Yo no te voy a contratar a ti porque tú hagas una balabacuera de dominio. Claro, si en vez de hacer que el domingo sea una balabacuera de dominio con la gente de Boja, de cuál es tu movida política, ¿sabes? Pero te quiero decir que sí, lo que tienes que hacer. Bueno, bueno, bueno. A mí no. A mí depende de lo que tiene la empresa. Claro. Si se ha tratado de decir que podemos no vamos a hablar en el mismo tiempo. Pero si es verdad que muchas veces nosotros con el comunicante o con la gente que hemos orientado mucho a lo profesional y hay que decir que es una cosa que no venía porque no hay que decir de la empresa. Sí, sí, eso es totalmente cierto. Pero sí que es cierto que no podemos perder el foco de que una entrevista es una venta de nuestra persona. Cuando nosotros hacemos una entrevista lo estamos vendiendo como trabajador. Ya cada uno elige también la imagen que da en redes sociales o no y si eso le va a perjudicar o no a nivel laboral. Bueno, ya vamos por las referencias. ¿Cuánto tiempo desde que esa persona te dice bueno, puedes preguntar a esta persona? Lo llamaría al minuto siguiente. Yo lo suelo ya más rápido. Cada vez que están preparados y que tienen un guión casi de lo que se puede contar. Yo suelo ya más rápido pero yo te digo yo soy consciente del seco que genera eso. Yo simplemente quiero hablar con alguien de tu entorno que me cuente cómo eres. Que me va a contar maravillas suyas. Vale, pero quiero saberlo. Quiero que alguien se moje. Quiero que alguien me diga. Además, yo pregunto bastante pero yo soy muy preguntona. Sinceramente. Cuéntame. ¿Y referencias por escrito? Porque en mi presentación de reciclado a cabo me han reciclado a dar su vida. Maravilloso. Si alguien me da cartas de recomendación referencias por escrito yo las tengo muy en cuenta. La verdad que tenemos casos que lo suelo pedir también estas porque hay gente que no las tiene. ¿Sabes? Pero eso es muy importante y yo sinceramente si tenéis la oportunidad de pedirles a alguien referencias o cartas de recomendación es algo bastante bueno. ¿Vale? ¿Alguna duda más de las referencias? La pregunta es así. Ahorita que se utiliza mucho el INGEDIC ¿hay referencias también en el INGEDIC? Sí. ¿Funciona? ¿Las utiliza? Yo las miro también. Yo lo miro todo. Pero yo lo miro todo porque ten en cuenta que nuestra empresa es pequeña. Entonces, si entra una persona dentro, ya os digo, va a generar un impacto grande dentro de la empresa. Yo suelo investigar bastante pero dentro de lo positivo investigo bastante a las personas que se van a incorporar con nosotros. Por ejemplo, Esperanza la contraté yo y la investigué bastante. Sí. Salió muy bien pero la investigué. ¿Alguna más? ¿Preguntas? Listo, ¿no? Pues, otra, otro error que hemos cometido. Priorizar lo técnico. Este es un error muy común que se da dentro del sector IT. ¿Por qué? Porque no hay gente. Hay más demanda que personas que quieran trabajar. Entonces, cuando yo he tenido que incorporar algún compañero técnico a la empresa han sido procesos de selección muy largos y muy tediosos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encuentras a alguien técnicamente perfecto lo quieres contratar. Y dices tú, oh, me lo quedo. Y encima me encajan en salario. Me los va a quitar otra empresa. Me los tengo que quedar. Ahí es el momento en el que tenemos que sentarnos a pensar. Si el proceso de selección se alarga, se alargó. Pero si nosotros incorporamos una persona a nuestra empresa que no encaje con nuestros valores y con nuestros principios, más tarde o más temprano va a salir mal. Eso es como las relaciones de pareja. Que si empiezas a salir con alguien que tú ves que no encaja contigo, por mucho que te guste y sea muy guapa, más tarde o más temprano va a salir mal. Pues esto es igual. Más tarde o más temprano va a haber problemas en el equipo, el equipo te va a dar quejas y esa propia persona, porque tú cuando trabajas en una empresa tú también quieres encajar con los valores propios de ella, tú te quieres sentir identificado. Tú quieres también luchar por un trabajo en el que tú creas que lo que estás haciendo sirve de algo. Entonces el encaje de valores tiene que ser bidireccional. Si no hay ese encaje, por muy bueno técnicamente que tú seas, tú te vas a querer ir porque quizás no te sientas que ese es tu lugar y la empresa pues tampoco va a estar contenta contigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Pues yo con todos los dolores de mi corazón si encuentro a alguien técnicamente que no encaja con lo que nosotros queremos pues tengo que buscar a otra persona. ¿Eso qué va a hacer? Porque el proceso de elección se alarga hasta la muerte pero es lo que hay. Ya como he dicho antes, en unos estados iniciales de nuestra propia empresa errores en contratación cuestan dinero que no tenemos. Errores en contratación cuestan tiempo que puede que tampoco tenemos. Es mejor afinar. Y por último presupuestos otra vez al opuesto porque este es el último error que se nos ha actualizado a día de hoy. Este último error es un error bastante importante que se suele dar en las startups. El dinero suele ser un problema en un estado inicial. Entonces, es muy importante establecer el presupuesto que tenemos para dedicarnos a las contrataciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a clientes. Y pueden ocurrir cosas. Puede ocurrir que clientes se caigan que eran importantes. Previsiones de dinero que pensábamos que teníamos no las tenemos ya. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no nos establecemos un presupuesto real de contrataciones que podamos asumir, vamos a contratar gente que no nos podamos permitir en ese momento. ¿Y qué pasa con eso? Porque no le vamos a poder pagar. ¿Y qué pasa con eso? Pues que lo vamos a tener que despedir. Y eso es un problema. Evidentemente, para mí al menos, como yo intento llevar el Departamento de Recursos Humanos, yo intento medirlo todo al milímetro para no tener que prescindir de nadie. Porque las personas, cada uno, como sabéis todos, sabéis todos, en el mundo laboral os habrá pasado también absolutamente de todo. Traer a una persona de una empresa, por ejemplo, que era indefinido, tener su puesto, en una empresa, traerlo de una empresa para tener que despedir, porque no nos lo podemos permitir, es un problema para esa persona. Y yo a nivel, uno de nuestros valores karma, yo a nivel de buen karma, yo intento evitar cualquier daño que pueda ocurrirle a cualquier persona que se incorpore con nosotros. Entonces, la clave es prevenir. Y le toca a Esperanza que me he enrollado un montón. Me han puesto un cartel de 15 minutos. Hija de tu madre. Da igual, de todas formas, esto era súper clave, ¿vale? Así que, bueno. Y nada, welcome to the jungle. Hemos pasado de detectar necesidades, de proceso de selección, presupuesto y tal, y a la persona se incorpora con nosotros, ¿vale? Yo voy a dar cuatro claves, van a ser muy escuetas, ¿vale? Porque al final son claves que después podéis investigar perfectamente en internet. Es cierto que de la teoría a la práctica pues hay un trecho, pero al fin y al cabo podéis encontrarlo. Una cosa que quería deciros es que si en algún momento nos podéis buscar por LinkedIn y tal, necesitáis, tenéis dudas, necesitáis ejemplo de onboarding, ejemplo de entrevista o lo que sea, contactad con nosotras que yo tengo un montón de documentación y estoy disponible para echar la mano al que lo necesite. El onboarding, todos conocemos el concepto de onboarding, ciertamente. Pues muchas veces se confunde con la orientación o con una inducción. El onboarding, bueno, antes de adelantarme, vamos a ver estas cuatro claves. Onboarding, libro blanco, gestión del conflicto y offboarding. Onboarding, pertenencia y continuidad. La primera impresión cuenta mucho. Hemos pasado del candidate experience al employee experience. Cuando hablamos de candidate experience hablamos de la experiencia del candidato desde que se abre el proceso de selección porque desde que se abre ese proceso ya la persona está experimentando ciertas emociones, sentimientos conforme va avanzando el proceso. Y bueno, no hemos metido mucho, no voy a meter más del candidate experience porque eso da para otra charla que ayer de hecho estuvimos en la fishbowl y estuvimos hablando un poquito del candidate experience y la verdad es que... Como hablamos al candidato durante el proceso. Eso también dice mucho de la empresa. Claro, esa es la imagen de la empresa al fin y al cabo que es que es real. Yo no te puedo vender la empresa... Bueno, no voy a entrar porque es que me encanta hablar de esto y no me da tiempo. Del candidate experience al employee experience. Vale, el onboarding como os decía se confunde muchas veces con un proceso de inducción o un proceso de orientación. El onboarding no es un documento que yo te presento y te digo mira, esta es la empresa te vas a sentar aquí y tal. En parte sí que te voy a decir este es tu pupitre o sea, esta es tu mesa te vas a comunicar estos son tus compañeros vas a reportar a tal persona y tal. El onboarding más allá de decir cuál es tu rol tus tareas y que comprendas la misión de negocio la misión de negocio ¿qué pasa? Ah, ¿me pongo aquí? Vale, es que no entiendo lo de esto. Vale, más allá de decirte cuál es eso tu misión del puesto tus funciones y tus tareas se trata de que durante un proceso de 90 días que es el máximo que te permite la ley para hacer un contrato o sea, del tiempo de prueba del periodo de prueba pues es eso un proceso en el que la persona va a ir adaptándose a la empresa ¿vale? y a la misión de la misma. ¿Cuáles son los beneficios del onboarding? Como os decía además de la claridad en el rol vamos a detectar la satisfacción en el puesto que la persona desempeña después de los 90 días yo no le puedo decir a una persona en la semana 1 si está contento con su puesto porque realmente no le ha dado tiempo de hacerse con su puesto ni siquiera de conocer a los compañeros ni del día a día ¿no? Voy a detectar el commitment o el engagement con la empresa y voy a disminuir los tiempos para hacer que esa persona empiece a ser productiva porque se siente parte se siente que está siendo está siendo acompañado durante ese tiempo para que se adapte lo antes posible y de la mejor forma posible eso es importante no confundir el onboarding con la orientación el onboarding no es solo un documento que te entrego y tú me firmas el onboarding es un proceso libro blanco como hablábamos antes libro blanco de Kaleidos es un referente para startups y como decía antes Consuelo del libro blanco dice quiénes somos cómo somos como empresa nuestra misión visión valores se puede se incluye incluso nosotras es que no queremos hacer tampoco mucha publicidad pero es verdad que a finales de semana los viernes nos reunimos hacemos una reunión de valores y comentamos en función de los valores que tenemos establecidos como son el karma el kaizen y el kernel que hemos hecho esa semana que contribuye a esos valores kaizen palabra japonesa que significa mejora continua como conocería porque ahora está muy de moda el kaizen ciertamente yo te voy a decir que he hecho esta semana que he aprendido esta semana que pueda contribuir a mi puesto de trabajo y por ende al global de la empresa pero el libro blanco no es tampoco un documento no tiene por qué ser así puede ser una wiki pues es un sitio participativo donde la empresa se democratiza y se rompen barreras jerárquicas siempre siempre intentar de verdad que la empresa no que una startup no empiece cuando empieza a rodar que no pase de ser un ambiente super chachi a un ambiente en el que hay una jerarquía super establecida y super férrea entonces entonces en este espacio de participación la gente se empodera y se siente realmente que forma parte de eso entonces una wiki por ejemplo podemos establecer ese libro blanco que puede renovarse y de hecho debe renovarse de año en año que no quede establecido si en 2019 tenemos un libro blanco en 2020 podemos tener un libro blanco nuevo y bueno dejar claro que por mucho que queramos cumplir las expectativas de todas las personas que se incorporan a la empresa la cultura y los valores están por encima de los individuos en sí esto es un concepto global prevalece siempre el bien general al particular por lo tanto si esa persona en un principio encajaba pero llega un momento en el que ya no lo hace tenemos que prescindir de ella y es así hay que soltar y dejar ir a nadie le gusta pero ese momento inevitablemente llega muchas veces la gestión del conflicto supongo que algunos de vosotros y vosotras os habéis enamorado en algún momento de vuestra vida si no lo habéis hecho en algún momento os va a ocurrir pero hay estudios que dicen que a los seis meses el amor se acaba al principio el cóctel del amor la norepirifrina la serotonina la dopamina hacen que veamos a la persona que tenemos enfrente que nos gusta mucho que la veamos perfecta el cutis perfecto una sonrisa perfecta la carcajada magnífica y tal es así que nos vamos a vivir con esa persona a los dos meses y ya el tercer cuarto quinto mes todo magnífico y el sexto mes estoy acostada en la cama y empiezo a escuchar como ronca joder roncaba antes o empiezo a roncar hoy que la va a estar más gordo que ha pasado que ha pasado y resulta que lo que antes era perfecto ya empieza a no serlo tanto y lejos de coger y decir hasta luego me voy y dejarlo solo en casa pues se presenta una oportunidad de aprendizaje de Kaizen ¿y por qué? ¿por qué estaba diciendo yo esto? porque en lo laboral pasa exactamente lo mismo al principio cuando una persona se incorpora todo es nuevo todo es magnífico y queremos somos esponjas y queremos aprenderlo todo no hay una la necesidad básica la primera necesidad que era la de ser contratado ya está cubierta entonces yo quiero ser productivo lo antes posible quiero aportar pero cuando pasa un tiempo se generan nuevas necesidades y eso es una oportunidad para una muy buena oportunidad para gestionarla entonces el conflicto de nuevo entendido como algo positivo nunca como algo negativo ¿cómo gestionamos el conflicto? pues a través del feedback se habla muchísimo del feedback pero normalmente el feedback se toma como algo unidireccional es el empleador es tu CEO es tu manager quien te dice has hecho esto mal tienes que hacerlo bien no has cumplido con los objetivos del trimestre y tienes que conseguirlo sea como sea pues más allá de eso de una comunicación unidireccional debería ser bidireccional es un espacio de encuentro entre las dos personas para ver qué expectativas o sea qué objetivos se han cumplido cuáles no qué expectativas he cumplido y cuáles no y cuáles son las áreas de mejora detectar las áreas de mejora y marcar objetivos a corto plazo se suelen hacer en tres meses en seis meses ya en función de lo que vosotros vayáis viendo esta one to one debería ser para resolver un conflicto pero no para mitigarlo no es para decirte no te preocupes no te preocupes todo está bien sino realmente que cuando esas dos personas entran y se encuentran salgan limpios de verdad con todo resuelto y se puede hacer sinceramente se puede hacer no debe sentirse evaluada y juzgada un feedback o una one to one no tiene que ser una evaluación del desempeño encubierta no sirve porque al tiempo todo se descubre y por supuesto el lenguaje positivo si yo te digo que tu performance ha sido buena pero siempre al final me voy a esperar siempre un pero si te digo que tu performance ha sido buena sin embargo aunque parezca una tontería en el lenguaje está el cambio y si yo en vez de utilizar el pero utilizo el sin embargo la persona se lleva otra otra impresión de lo que está ocurriendo y bueno la el maldito el maldito offboarding que muchas veces llega y es el antagonista del offboarding muchas veces llega y es así ¿qué pasa ahora? pues si todo ha funcionado desde el principio todo lo que hemos establecido ha funcionado desde el principio hemos sido honestos transparentes y todo se ha gestionado de una manera positiva y realmente se han aprovechado todas esas oportunidades de aprendizaje vamos a tener una last one to one donde vamos a evaluar de nuevo qué expectativas no hemos cumplido como empresa cuáles sí cuáles son de nuevo las áreas de mejora y si ha habido la confianza suficiente nos vas a decir por qué te vas muchas veces decimos me voy me voy pero realmente y la gente te lo dice me voy y si yo no estoy a gusto aquí en la empresa y todo esto se ha hecho bien pero yo sigo sin estar a gusto te lo va a decir y de verdad que se aprende muchísimo cuando una persona realmente se abre y te dice por qué se va de la empresa y bueno el offboarding y el good karma como decía antes Consuelo cuando una persona se va de la empresa tanto si es por baja voluntaria como si es por parte de la empresa siempre que no haya sido por algo bestial o sea si la persona ha robado si la persona tiene un conflicto eso nunca nos ha ocurrido o sea que siempre partimos de que la relación se ha roto pero de guay nos llevamos bien pues esa persona vamos a dar buena referencia hay plataformas para referals y la verdad es que está muy chula y funciona muy bien y a la gente le sirve le vamos a orientar para que mejore su currículum para enfrentarse de manera adecuada una buena entrevista y vamos a intentar reubicarla porque ya sabemos que en el mundo startup todos los conocemos y si yo sé que hay un hueco y yo sé que tú eres válido para ese hueco yo voy a intentar reubicarte y ya por último algo que ha pasado muchas veces y que de verdad no puede pasar que si yo le voy a comunicar a un compañero un compañero que está despedido y le veo la boca abierta el jaw dropping y le digo que te pase es que no me lo esperaba o sea un compañero tuyo no tiene que cogerle de nueva que tú le digas te despedimos o sea esa persona se lo tiene que esperar si del 1 al 10 yo te digo cuánto te esperabas este despido tú me dices un 2 un 3 un 4 en algo hemos fallado tenemos que volvernos a sentar y reevaluar todo lo que ya anteriormente habíamos establecido para ver en qué hemos fallado y realmente si funciona así que que bueno que queríamos conseguir simplemente con esto que queremos conseguir con toda esta chapa que os hemos dado pues mira queremos conseguir que os sea útil mi misión aquí no es otra que intentar echaros una mano como os digo es sincera mi ofrecimiento en linkedin aparece en mi correo electrónico si alguien quiere ejemplos de entrevistas mi opinión en algo lo que sea yo la puedo dar no es que tenga la experiencia laboral más larga del mundo pero me ha pasado de todo y me ha pasado de todo en una charta y creando equipos desde cero entonces yo creo que que podemos ser de bastante utilidad que no perdáis focos he puesto aquí todas las cosas para que os lleváis una imagen visual de todo esto que hemos hablado establecer las necesidades establecer qué necesidades de contratación tenéis hacer entrevistas objetivas por favor establecer entrevistas objetivas evitar los errores que hemos cometido nosotras hacer un buen onboarding que esa persona desde el minuto uno se sienta acogida en vuestra empresa ser transparente en la forma de informar a esa persona un libro blanco eso es una idea que nosotros hemos dado pero que la verdad es que nos ha resultado útil así que si queréis hacer el vuestro cuando tengáis la empresa más establecida es útil la verdad gestionar correctamente el conflicto hablar mucho con las personas que contratéis yo soy muy pesada pero si es que es cierto que yo hablo mucho con los CEOs de nuestra empresa y hablo de forma transparente porque yo siempre les digo que si han confiado en mí para dedicarme a la gestión de personal de la empresa yo siempre les voy a decir la verdad voy a ser sincera en todas las opiniones que tengo rodearos de empleados sinceros que os digan cosas que quizás no os gusten pero para eso que os den otra visión además que hacéis que confíen en vosotros porque y también exactamente que confíen en vosotros a ese nivel si contratáis personas que se supone que están muy formadas para algo escuchadlas porque la gente es lista y tiene opiniones que puede que a vosotros no se os haya ocurrido en algún momento y pues eso el off-boarding nosotros intentamos hacer las salidas de la empresa que no son muchas de la forma más digna y equilibrada posible para ambas partes siempre con el foco del buen karma y ya se me ha acabado game over y nada eso por último quería decir que sí que es cierto que nosotros nos esforzamos mucho en reubicar a las personas que dejan de trabajar con nosotros es más que diga ella hace una semana hemos buscado trabajo una chica que por motivos personales no podía seguir trabajando con nosotros es una forma de no perder el foco y de volver el tiempo que la gente aporta a nuestra empresa y en nuestras metas porque al fin y al cabo la gente que trabaja con nosotros nos ayuda a conseguir nuestras metas que tenemos en nuestra cabeza por una manera de devolverle con gratitud ese tiempo que han vertido nosotros y ese fue así que nada si tenéis alguna pregunta disculpadme mi parte que ha sido un poco rápida pero es que tenía 15 minutos porque mi compañera se lo ha comido todo y es una parte muy extensa si queréis podemos hablar después en el break o lo que sea y sin problema ¿cómo chequeamos los valores? ¿puede ser más concreta? con comportamientos pasados se pueden predecir comportamientos futuros si yo te digo si Kaizen te digo ¿cómo te formas? no es necesario que tú me digas no mira yo estoy pagando un máster de 3.000 euros pero si yo veo que tú te has descargado o sea que te has comprado un curso de Udemy o simplemente que lees en no sé dónde no sé qué yo sé que tú que esas ganas de aprender ese aprendizaje continuo pues que se da realmente y luego también haciendo muchas entrevistas si una persona te gusta entrevístala varias veces pregúntale yo pregunto muchísimo pregunto que me cuenten cosas de su vida que me digan qué les gusta independientemente del nivel laboral intenta conocer de verdad a esas personas observa de verdad que se aprende y luego como te ha dicho la compañera Esperanza establecer intentar cosas que yo busco subjetivas ver comportamiento objetivo ¿cómo resolviste un conflicto en la empresa en la que estabas antes o como no sé ¿cómo resolviste un conflicto? ¿y por qué salió bien? ¿cuál fue tu parte ahí? y que esa persona te lo cuente obviamente te puede mentir pero también para eso está la referencia es decir es un poco una amalgama de muchos conceptos y de muchos pensamientos que tú puedes plasmar ahí que puede que te sirvan más o menos pero es verdad que con el ensayo y error se va afinando pero sí es cierto que los valores se suelen ¿estáis a favor de las pruebas técnicas de cuál por ejemplo la presentación? esa misma conversación la tuvimos ayer en un taller yo estoy a favor de evaluar técnicamente una persona porque al fin y al cabo si mi producto es un software y esa persona me tiene que ayudar a desarrollarlo tiene que saber cosas técnicas al igual como saliendo un poco del informático incluso del marketing tiene que saber cosas técnicas yo tengo que saber el concepto técnico lo que para mí no es determinante para nada yo creo en las capacidades de la persona pero sí es cierto que una entrevista o sea está la prueba técnica y la entrevista técnica una prueba técnica no debería ser determinante por lo menos en una startup no debería serlo porque la startup se le paga por debajo del mercado se suele contar con gente con un expertise no tan elevado entonces si yo le hago a un junior una prueba técnica y además ¿quién hace la prueba técnica? ¿quién la desarrolla? ¿quién la revisa? ¿se hace una co-review como estábamos hablando ayer de esa prueba técnica? claro, es que lo suyo es revisar junto con la persona la prueba técnica y que te argumente las razones de por qué ha llegado a esa conclusión y en concreto estás preguntando y tan largas evidentemente exacto cuatro horas esa persona probablemente tenga un trabajo o aunque sea su primer trabajo si su primer trabajo está estudiando y le va a dedicar muchísimo tiempo a mí me parece un poco un insulto que una persona esté cuatro horas haciendo una prueba técnica a mí me parece un insulto y aparte que tú me hagas una prueba técnica de 10 no significa que yo te vaya a contratar o sea tú lo que me has demostrado es que técnicamente eres perfecto pero después hay que trabajar día a día contigo yo tengo que ver cómo eres la prueba técnica da mucha información sobre la persona pero para mí no es determinante la verdad te aclara la y ahora a mí la que nos habláis una segunda pregunta ¿cómo la desarrollada de un board la desarrollada de cultura de otras ¿cómo abordáis el proceso de formación continua dentro de la universidad? vale nosotros somos una empresa de formación si nos podéis buscar somos Open Webinar somos una empresa de formación la formación va en nuestro ADN nosotros tenemos un presupuesto de formación para los compañeros o sea esta es la de la funda la tripartita y aparte tenemos unos OKR de formación personal son objetivos que lo marcamos sí vale no hay una obligación per se vale pero sí que es verdad que tú me estás demostrando si aprovechas ese presupuesto que no es muy elevado para formarte yo voy a ver si sigues encajando con los valores como el Kaizen si un valor fundamental es la mejora continua y tú estás aprovechando ese presupuesto para formarte yo voy a ir corroborando que ese encaje sigue dándose nosotros dentro de que establecemos presupuestos para todo porque el dinero pues lo tenemos que medir un poco al milímetro nosotros proporcionamos formación de todo tipo aparte de nuestra plataforma y otra clase de curiosidades que tú sientas pues de libros de muchísimas cosas nosotros cuando trabajas en una startup te tienes que buscar las mañas para hacerlo todo al menor coste posible o intentando adaptar las cosas a lo que tienes tenemos los libros a colación de eso tenemos los libros viajeros tenemos una biblioteca vamos game over ya se acabó ya pues nada si quieres cualquier cosa me puedo tomar gracias